Nicolás Hagen debe ser el portero titular de Guatemala en la Copa Oro. El guardameta guatemalteco hizo una gran actuación en el partido ante Guayana Francesa, salvando a Guatemala en dos ocasiones de dos disparos a quemarropa por parte de Guayana Francesa. Hagen respondió de buena manera y con esto ratifica que es en el que debe resguardar el arco Chapin en la próxima edición de la Copa Oro.